Ha arribado un avión con este vuelo traía 50 con nacionales, hablamos de 50 guatemaltecos, de los cuales ya se ha especificado por parte de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, que se trata de 40 mayores de edad y 39 hombres y una mujer. También hablamos de 9 menores de edad no acompañados, 8 niños y una niña, un menor de edad acompañada y un núcleo familiar. En total son 50 personas las que han aterrizado a suelo guatemalteco. Ellos han sido retornados de los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente de Alessandria, Lousiana. En estos casos ya han ingresado a este lugar y aquí las instituciones, Cancillería, Migración, Secretaría de Bienestar Social, se encargan de hacer las gestiones correspondientes. Ustedes están viendo en pantalla en este momento cómo es que se mantienen los protocolos de seguridad. A estas personas se les hace una prueba cuando arriban al suelo guatemalteco, porque estamos hablando del tema de la prueba del coronavirus. Hay que recordar que de forma protocolaria y preliminar, ellos tienen que ir a un albergue por 72 horas para esperar la segunda prueba, que sería la de Guatemala, de COVID-19. Luego empieza otro procedimiento. Si salieron negativos, pues ya el Ministerio de Salud decide si se van a su vivienda o no. Y si alguno saliera positivo, por supuesto que de inmediato se aísla y empieza una cuarentena formal para poder evitar que tenga complicaciones. Esto es lo que tenemos que reportar hasta el momento. 50 guatemaltecos nuevamente. Ahora las autoridades, pues ya se van cada uno a sus departamentos o a sus casas. Esto queda silencio nuevamente. Y esperar que otro avión con guatemaltecos que traen los sueños rotos, vuelva a llegar a Guatemala.